En medio de una situación económica terrible, con el pechazo, usted mandarlo a la calle. Yo creo que eso es sumamente delicado, que deben prestarle sumamente atención, debe de buscárselo una forma de que la crisis no se basa solamente en préstamos, porque este país va a llegar un momento en que lo vamos a perder, en que lo vamos a perder. Buenas gigantes. Así es, pero es que esta gente de PRM también son malos. Mira, hoy recibí yo dos periodistas casi llorando. A mí no me gusta hablar de estos temas porque son cosas de carácter personal, pero dos periodistas que son del PRM. Señores, ellos no han cambiado un periodista ni un comunicador de los PRDistas que están ahí y han dejado a esa gente. Qué ruin son estos dirigentes del PRM de aquí de Macorí. Oye, a los periodistas, mira el pobre Valga Lima, que hasta enfermo está, aunque Valga Lima tiene un hermano que es rico. Pero Valga Lima, que ha sido un PRDista. Oye, coño, y los tienen ahí y tienen todos esos PRDistas en los mismos cargos. Qué malos son estos PRM de Macorí. Todos son malos. Todos, no se puede sacar uno. Oye, todos los periodistas del PRD que le hacían cosas, me decían esos dos periodistas hoy. Dicho mal, pero yo hice campaña por este partido y tienen los mismos periodistas PRDistas ahí en todos los cargos. Oye, saliéndosele la lágrima dos periodistas hoy a mí. Digo yo, coño, pero qué ruin y qué malos son estos tipos. Qué malos son. Por eso que no duran más de cuatro años cuando llegan al poder. Por eso que no pasan de cuatro años. Buenas tardes. Sebal, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Qué placer. ¿Cómo está eso? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Yo no me pierdo eso. 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 Yo no me pierdo ese programa. Gracias, gracias. Cuando usted termina, cuando usted termina, yo de una vez pongo elegido, que esos son los dos programas que yo veo. Ah, usted vio la casa que él presentó anoche. Ah, Dios, pero claro, más eso. Desde que usted termina, yo de una vez pongo elegido, porque elegido empieza a las siete. Sí, a las siete está así. No, mamá, yo lo que digo es lo siguiente, don mamá. Mérenme, los gobiernos tienen que dejar una costumbre que hace muchos años que está molestando a este país. Y los dominicanos, la mayoría, se han acostumbrado a eso. Y es al dao. Al dao. No, mamá, yo estoy de acuerdo de que hay mucha gente que necesita, además, pero aquí lo que tiene el gobierno que poner es bajar, bajar la gasolina, bajarle la tarifa eléctrica a la gente, bajar la comida, bajar la... Y dejar esa buena verdad, que aquí, los humanos, oigan, aquí las únicas gente que no están trabajando son en el área del turismo. Pero aquí todas las empresas están abiertas. Sí. Aquí todo el mundo está trabajando. Eso es verdad. Aquí lo que hay que bajar es la comida y la energía, factura del teléfono a la gente y de eso van a estar dando. Eso ha acabado con este país. Usted tiene toda la razón. Por cierto, no. Porque el problema es, el problema de mamá es que el hambre no se va a acabar y la gente, todo el mundo quiere que le den. Así mismo es, así mismo es. Eso es lo que yo creo. Es que han dañado al pueblo. Gracias a usted y saludo a la gente de La Terrena, La Terrena en Acción. Buenas noches por aquí. Buenas noches, señor Omar. ¿Y usted cómo está? Qué placer. Todo bien, hermano. ¿Y usted y la familia cómo está? Hasta ahora todo bien. Hasta ahora todo bien. Gracias. Qué bueno, Omar. Omar, referirme a dos temas brevemente por el tiempo. He insertado sus comentarios sobre los comunicadores que han luchado por mucho tiempo por el PRM y están despegados, Omar. Gente que trabajaron. Uno solo no han quitado del PLD. Yo estaba inocente. Eso fue hoy con los comunicadores llorando. Un solo comunicador de los PLDistas no han quitado a esa gente. Oye, qué malos son. Dios mío, Omar. Pero qué malos son. Qué malos. Qué malos son. Omar, el 24 viene ahí. Claro. Por eso no pasan de cuatro años. Un solo comunicador. ¿Sabes qué se pasaba a Gave y va a Galima? Por ese PRM. No, pero yo... Sí, hermano, y otra cosa. Es referente a este muchacho que mataron, que mató a los cinco integrantes de la familia en Santo Domingo. ¿Cómo demonios, Omar? Es que los derechos humanos van a estar defendiendo a ese criminal. En cambio, no sacan la cara por la gente que la policía maltrata cuando presentó que le quedó en ese caso a un Santiago de joven que el policía le dio un trompón. Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi. Diablo, madre. Esta gente, Dios mío. Otra cosa es que Luis Abinader debe de prestarle atención. No están subiendo el gas. El gas ya va casi para 120 pesos el galón. Que no se juegue con eso. El gas subió hoy todo combustible. Aprecio que... Yo pensé que este hombre... Porque esto no hizo nada. No lo hablo muchísimo disparate. Buenas tardes. Buenas noches, Omar. Buenas noches. Un placer. Omar. Sí. Sí, yo siempre veo tu programa. Y no me acostumbro a llamar al programa, pero tu programa yo siempre lo veo y te estoy llamando para hacer una denuncia ahí. Ah, no, cuando tú quieras. Adelante. Mira, Omar. Este asunto del 911, eso no funciona aquí en Macorís. Sí, ya se ha denunciado, es verdad. No está funcionando. Eso es verdad. Mire, ayer, precisamente ayer, se estaba muriendo un señor ahí en el Palacio de Justicia. Y nos cansamos de llamar al 911 y se murió el hombre. Se murió. Lo tuvimos que llevar en otro vehículo y hasta se nos murió el hombre ahí. No, eso no funciona. Es un desastre. Eso es verdad lo que tú dices. Es un desastre. Eso tiene que dejar los bomberos como estaban haciendo ese tipo de trabajo. Eso no funciona. Eso no funciona, es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Porque déjame decirte, ya me han hecho la denuncia que le ha pasado lo mismo que ese señor. Es un desastre esa vaina. Señor, aquí no funciona nada en este país. ¿Qué es lo que está pasando con este país, Dios mío? Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Adelante. Omar. Sí. A mi nadie lo único que le invitaba y fue el puerto de Camilo. ¿Cómo fue? Lo único que le multiplicaba a él. No escuché nada. Pero no vamos a matar yo si yo quiero. Pues está bien, gracias hermano. Buenas noches por aquí. Buena. Buena. Por aquí buena. 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 Y no es justo que tanto nosotros trabajando en esta política. En Samaná también. Hay gente que se unieron. En Samaná lo han traicionado a ustedes también. Sí, me traicionaron. Ay, Dios santo. Porque son malos donde quieran. Porque son malos. Porque esta gente está fallándole a los PRMistas. Oigan ustedes. Qué cosa. Gracias, amor. Gracias. Y un saludo a Samaná. Tenemos aquí otra llamada. Buena tarde. Buenas. Buenas. Adelante. Mira. Respecto al joven. Respecto al joven que llamó. De muchachos que mueren para la justicia. Estaba en una audiencia. Estaba en una audiencia. Es testigo. Sí. Él es testigo de un caso. Era testigo de un caso. Oh. Y no llegó nunca en 9-11. Preso a 20 años. Y no llegó nunca en 9-11. Entonces, él estaba de testigo de la audiencia. Oh. Ay, carajo. Entonces, le dio como un infarto. Y... Y tú sabes mal. Que yo trabajo en Telenor. Yo soy reportero. Yo trabajo en Telenor. Sí. Sí. Willy. Yo soy Willy. Tú se me quedó. Yo sé Willy. Yo sé. Entonces, hombre. Yo estaba ahí. Entonces, yo mismo. Yo me iba a ver. Willy, lo que pasa... Ah, mira. Tú dijero Frank. Dame un gracias a Sisto Gavín. El profesor Sisto Gavín. Líder indiscutible de los profesores. Buenas, Sisto, hermano. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Bien. Yo estoy bien. Y escuchando de a ti mejor estas llamadas. Me pones de otro lado a mí. Cuéntame, hermano. ¿Y tú te vas a ir a la famosa reunión? No, yo fui. Pero tú sabes que como tenía que venir al programa. Chupino como medio tarde. No he podido saber nada. ¿Tú tienes información? No, estoy llegando de San Francisco. De la capital ahora. Y quería saber. Parece que empezó mucho después de la hora que habían acordado. Porque yo estuve cruzando. Porque si él venía con tiempo. Yo me metía a ver alguna de las incidencias. Pero no. Tuve que salir. Tuve que salir porque. El hombre llegó medio tarde. Chubasque, sí. No tengo información. Me hubiera gustado ver qué va eso. Vi una declaración de Raúl Monegro. Que dijo que la salida de general. Sena Roja. Es innegociable. Que ellos no van. Solamente acatan el paro. Si se llevan el general. Inmediatamente. ¿Tú sabes? Sí. Sí. Correcto. Sí. Vi. Sisto. Y después voy a querer una intervención tuya. Me gustó mucho. Respecto al texto del sexto curso. Que lo quieren ideologizar. Con una política anticomunista. Así es. Yo publiqué un asunto. Sí. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Después voy a querer que tú vengas al programa. Para que tratemos ese tema. Y otro más. De cómo ha venido el año escolar. Las consideraciones que ustedes tienen. Si va a hacer un fracaso. Si va a hacer un éxito. Qué perspectiva ustedes le ven. Yo creo que esta semana debemos hacer un programa. Esta semana que viene. Pero claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Déjame. Voy a agendar el día. Agéndalo. Y tú me tiras. Y tú me dices. Qué día te conviene. Te digo de una vez. Correcto. Sí. Cualquier información. Me llama. Lo que sea. Entonces Omar. Sí. Lo de. Te llamo ahorita. Llámame ahorita. Lo de mañana va o no. No, no. Muchacho. Ay no. Jueves, viernes y sábado. En una reunión en la capital. Anda pa' el caray. Porque es que la. Es que hay una comisión. Pues te va a coger diciembre y hay 24 en reuniones. Por lo que yo veo. Tienes que coger tu momento para ti. Oíste. Bueno, eso es verdad. Adiós, pero tienes que coger tu momento. Que imagínate tu reunión. Ya estamos en diciembre. Hay que ir soltando la cosa. Dile a esos dirigentes sindicalistas. Que también hay que coger un momento tranquilo. Oíste. Correcto. Correcto. Sí, pues nos comunicamos de toda manera. Gracias, hermano.